Es lunes y tu cuerpo lo sabe. Hay que cancelarlo. ¿Pero qué es eso? Ay, pues no sé, pero está de moda y quiero ser parte de algo. El día de hoy hablaremos del arte del cancelamiento. El cancelar es aquella acción en donde determinado grupo, la masa, la más aturdida generación de todas las épocas, generación delicadita y de porcelana. Ay, no, cambiémosle el nombre al negrito bimbo, porque eso es racista. ¿Quién lo dice? Un adulto mayor que es jefe y no entiende nada de esta época, pero toma las decisiones. Cambiémosle el nombre a los Piles Rojas de Washington, porque es racista. Según quién piensa eso, ya quisiéramos en México un equipo de fútbol que se llamara los Mayas de Yucatán en honor a ellos. Cambiémosle el nombre a las gorditas, sí, ofende a las gorditas. Cámaras, por Dios, estamos acabando con todo. La borregada nos está dominando. Pero ok, en este video intentaremos plasmar de manera cómica lo que es el cancelamiento. Y de paso, se nos olvidan los problemas. Cuando no había internet, las cancelaciones eran entre familias. ¿Qué es eso del Pokémon? Es una caricatura donde hay criaturas... Del diablo. No, mamá, es un mundo del diablo. Esa caricatura la hizo Satanás. Y en esta casa no vemos eso. Mejor cámbiale a sabadazo. Mamá, eso sí es del diablo. La borra sí es tan fea. La borra sí es tan fea que si se mete a un concurso de feas, le hacen el antidopito. ¡La espalda! La intención de cancelar en sí no es mala. La gente que lo hace y lo promueve en sí busca ayudar. Pero, ¿ayudar a qué? ¿Y por quién? Recórchulis. Ahí está el puto alcoholímetro. ¡Oh! Está siendo homofóbico. No, 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 no es cierto. ¿Qué te pasa? No, claro que no es. Bien, jóvenes, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, oficial. Cancélenlo. Está siendo homofóbico. No, no, no es cierto, oficial. ¿Tú eres de los que apoyan a los malditos nazis asquerosos? No, no, no. No, 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 no. Esa es otra cosa. Yo dije homofóbico. Se está burlando de los gays. No, 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 tampoco, tampoco. No, no, oficial. Es solamente una expresión, ¿no? El señor sabe que yo soy homosexual. Es bien sabido que la gente se siente con poder en las redes sociales. Siente que Twitter es el MP. Acusa y denuncia a la gente en Twitter y... Pues eso no sirve de nada. De hecho, tampoco sirve acusar y denunciar en el MP. Ay, ya, relájate, pinche gordo. Ah, pues déjame ser. ¡Oh! Él está siendo gordofóbico. Cancélenlo. Eh, no, de hecho es mi amigo. Así nos llevamos. ¿Sí? Cancélenlo, dije. Tranquilo, somos compas, así nos llevamos. No, estás replicando el trauma. Te está faltando el respeto. No, es mi amigo. ¿Eso crees? ¿Un amigo de verdad se burlaría de ti? Sí, eso hacen los amigos. Ah, chale, entonces no tengo amigos. En teoría, la cancelación defiende las ofensas a la moral. Pero la moral es subjetiva para cada quien. Aquí está, policía. Lléveselo. ¿Qué? ¿Por qué? Estás usando un abrigo de piel de lopardo blanco. Sí, pero es sintético. Uno de esos animales mató a mi mejor amigo. Y me estás ofendiendo. ¿Qué? Pues como lo yo, joven, no se retracta quitándose eso. O le toca tabla. No, ya, tranquilo, me lo quito. Está, que se lo vuelva a poner, por favor. Es como el cuate que se alegra de que le peguen a un policía en una manifestación en contra de otros policías que le pegaron a otra persona. Aprendizaje de volver al futuro. No puedes cambiar el pasado. El encuentro crearía una paradoja que crearía una reacción en cadena que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio y destruir así todo nuestro universo. De acuerdo, estoy exagerando. La destrucción podría ser de hecho más pequeña y limitarse a nuestra galaxia. ¿Por qué carajos entonces quieren censurar un disco de hace 20 años? ¿Por qué dice puto y eso es homofóbico? Se la cantaban al gobierno, no es homofobia, es incluso revolución. Pues sí, pero esos éxitos ya envejecieron. Sí, claro, ahora son reliquias que debemos respetar, maldita sea. Ve a Alejandra Guzmán. Ahora ve la envejecida. Se ve mal, pero no importa, te la das. Ve a Maribel Guardia de Vieja. Dije de vieja. ¿Hasta que es de vieja? Ay, güey, no, pues sí. Sí, ¿cómo no? ¡Ah, se mamó! Hay muchos chistes de monologuistas y comediadores que fueron juzgados por alguna de sus rutinas. Rutinas con chistes de humor negro. Ese humor es racista de nombre y además no da risa. Pues en los shows de humor negro hay mucha gente que se ríe. ¿Deberían ser encarcelados esos comediantes? No. Si no te gusta, ¿deberías de buscar otro tipo de comediantes? Sí. ¿Qué onda contigo, Luis? ¿De seguro te pagó López Gatell? Esto en mi mente tiene sentido. Imaginemos un show de comedia. Con el poder de la imaginación y del green screen, nos vamos a teletransportar en un show de stand-up muy gracioso. En serio, tengo una amiga, es trans, me dice que su caricatura favorita en la vida es Radma y Medio. Este, la otra vez estaba platicando con un amigo y me estaba diciendo, güey, odio la caricatura o programa de Barbie. Y este... Y le digo, ¿por qué? Y me dice, pues es que güey, ¿cómo es eso de un amigo imaginario Barbie? Le digo, güey, eres cristiano. ¿Qué? 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 La persona que se salió no le gustó el chiste y seguramente jamás volverá a ver a ese comediante? Sin embargo, si lo ponemos a cancelar... Esa cosa es horrible. Nadie, por favor, se acerque a este teatro. Ahorita hay un show de porquería. Nadie, por favor. Aléjese, aléjese. Ustedes de los chicles también. Para que no se acerque gente, aquí me voy a quedar. Nadie debe entrar aquí. Y pues eso no pasa. La gente tiene cosas más importantes que hacer. ¿O no? Interrumpimos el video de Luisito Papi Rey con el siguiente noticiero del futuro. Bienvenidos a las nuevas noticias. El día de hoy tenemos información. Very hot. Very fire. Se cancela al cantante Pedro Infante porque su apellido hace alusión al pedofilio. ¿What? Bien dicho. También se aprobó eliminar definitivamente la escena de mi villano favorito por ser violenta. Esta escena. No, no. Aléjate de eso. Es fácil. Bueno, supongo que el plan. Funcionará con dos. Oigan, está oscuro aquí. ¿What? Bien dicho. Ahora vamos con nuestro viejito favorito. J Balvin, quien sacó su nuevo disco, Algodón. Regresamos al presente. En fin, no podemos ir cancelando cada error que alguna persona haya tenido. ¿Saben cómo sería el mundo si se pudiera hacer eso? Y pues eso nunca va a pasar. Y menos en Aguascalientes. ¡Ah! ¡Cancelado! Se está burlando de Aguascalientes. ¿Y eso? Ok, sí. Estoy cancelado. ¡Ah, fuerzas! ¿Y luego? Pues ya, no. No puedes moverte. Ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.